La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados invita a los foros regionales rumbo a la construcción de una nueva Ley de Aguas Nacionales. Serán 19 encuentros en diversas ciudades del país. Más información de fechas y sedes en el micrositio de la Comisión, en www.diputados.gov.mx-crhforosagua. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Legislatura de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.